Música Que onda hijas, Mapo muchos saludos y muchas gracias a los que nos están gustando aquí en este momento así en sus aparatos electrónicos Claro que sí, muchísimas gracias y un saludo a quien nos está viendo desde su lavadora, desde su licuadora, desde su batidora, desde su todo así que termine en Dora ¿De qué hablas hija? Pues no, tú dijiste que nos estaban viendo de sus aparatos electrónicos, pues no, la lavadora y la licuadora y la batidora no son aparatos electrónicos No, tú ya estás así, como el presidente humano, en lugar de aparatos electrónicos, aparatos ortopédicos Hija, yo me refiero así a sus celulares, a sus tablets, a sus teléfonos celulares, a sus computadoras Ah, pues ya entendí, ya entendí Ah, bueno, bueno, pues entonces vamos a empezar así un programa más de los poliñecos El único programa que te dice las cosas y preluches en la lengua Ah, así es, bueno, pues además hoy tenemos un gran invitado a Susak Claro que sí, el guapo, bello, chulo y precioso Él es Mau Alliallá del Desiervo ¿Quién? Mau Alliallá del Desiervo ¿Y es que ella? Pues así estaba candidato a gobernador del Pérez No, hija, es Mauricio Zahui Rivero Ah, ya, 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 ya Además, futuro combernador de Yucatán, hija Ándale, que aparte es otro de tus maridos Ah, bueno, bueno, respeta, hija, respeta Bueno, pues entonces, pues vamos a darle inicio al programa ¿Eh? Poliñecos sin peluches, ¿eh? En la lengua Gracias por la invitación a este maravilloso programa Gracias por venir Y aquí teniendo desde cerca Matas más guapo y hermoso Maneta Zahui, tú no pierdes mi tiempo, hija Y tampoco tengo por qué perderlo Uno diario se tiene un mangazo como este junto de una Al contrario, gracias a ustedes Es un gusto acompañarles Y gracias por la invitación Aquí en Poliñecos Oye, ¿me puedes platicar un poco de quién eres Y qué buscas en una relación? Oye, mujer Va, estás haciendo un programa de política, hija No de amor, cosas del corazón Por el momento no busco nada Estoy felizmente casado y con hijos Pero si sale algo, te aviso Si sale algo, pues No me avises Mándame una foto en tu WhatsApp Va, no le hagas caso, hija Mejor cuéntanos así un poco de ti Yo soy amante de lo nuestro Hijo de padres orgullosamente yucatecos Somos cuatro hijos Tres mujeres y yo ¡Mae! ¿Dónde están mis cuñadas? ¿Dónde están mis cuñadas? Que le mandan besote a mis cuñadas Mi padre me enseñó oratoria y vasque Y junto con mi madre Son mis grandes maestros de la vida Oye, hija Marcos, y platícanos un poco más así de tus propuestas Son muchas Pero te platicaré tres Uno Hay que reforzar la seguridad Y haciendo más comités vecinales Y preparar y aumentar a la policía De fuerzas estatales ¡Vuélvete, policía, Mau! Para que me den de toletazos así ¡Jota mi cuerpo! ¡Ja, ja, ja! ¡Mae, neta, hija! Tú solo oyes cochino Ser justos Hay que castigar a quien cometa delito No importa su posición o cargo laboral No a la corrupción También hay que crear médico rural Para que te pueda atender a la hora que se requiera Requeriremos de los médicos Que vivan en la comunidad Para dar los mejores servicios de salud A todos nuestros habitantes Oye, Mau, ya sé Hablamos aquí de salud, hija Mándame un termómetro aquí a esa Hija, porque toda la vida Anda con calentura Yo la mando a revisar No te preocupes Oye, Mau, pues son buenas Muchitas así Tus propuestas Todas buenas Ondas Vamos, me gustaron, hija Yo no sé Aquí a los que nos están viendo Pues que den sus opiniones Pues yo soy más que encantada con tus propuestas Y también estoy encantada contigo Acepto, acepto Secretaria particular Allí en el Palacio de Gobierno Para que yo me encargue De que ninguna se quiera aprovechar de ti Para que yo las hecha Y shu, shu, shu Eh, tranquila, hija Va, va A los dos rayitas Así A tu A tu A tu volumen Eh Deja de estar Allí tirando Los calzones Allí A nuestros invitados Y, ah Eh Bueno, pues muchas gracias, Mau Qué buena onda Que estuviste aquí con nosotros, ya Ojalá que nos vuelvas otra vez A visitar, así, eh Claro Aquí o donde sea Tú me dices, ma Y nos vemos así Nos encontramos Agarramos Bueno, ya, pues Entonces ya lo saben Si tienen YouTube Pues ahí se ven Chau Chau Chau